Aquí estoy para servirle a usted, que se siente de otro nivel Vengo de abajo y tengo lo deseado, tal vez de sobra pero no he cambiado Soy el morrillo jodido de ayer, quise cambiar mi vida y la cambié Esta mañana amanecí sonriendo, porque sin pendientes me levanté Soy solo un morro con veinte años, al que siempre le gustaron los tratos En aviones de tráfico he mandado, bolsitas verdes y ladrillos blancos Tengo los pies firmes en la tierra, aún con dinero no habla mi cartera Soy muy humilde, si debo serlo, y culero con la gente culera Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la finta Mi compa Polo González, dígales que es más puro Más puro, más puro, más puro, más puro Un Rolex en mi canilla brillando, siempre depende cual sea la ocasión No se los niego, si he sido vago, pero eso en el pasado se ha quedado Ahora disfruto mi nueva vida, con ropas caras y comidas finas Traigo juguetes siempre a mi lado, una cuarenta con cargador largo No me preocupan los comentarios, pues su saliva con plomo la calmo Mi nombre es Julio y ahí la dejamos, porque me tengo que ir a echar un gallo Vivir la vida, viajar un rato, porque el tiempo lo tenemos prestado